Música Muy bien, saludos a todo el mundo y bienvenidos unas más a Street Fighter V Hoy estaremos viendo lo que es la gloria del traje para Colleen Su traje de Halloween que ella recién recibió Así que, primero que todo, quiero decir que este es para mí Que ya mi traje oficial es para Colleen O el traje que más utilizo para ella Me ha gustado bastante Entre los que de cómo le hicieron el cabello Cómo se mueve, la física de la bufanda que le dieron Hasta el sombrero Todo se ve súper excelente Y hasta en acción también se ve bastante bien La única cosa que noto así que fue un poco débil de disfraz Es los colores que le dieron Porque no... Fueron así que tanto por colores divertidos Sí le dieron así que algunos colores básicos referentes al tema Pero que pudiera decir que mis colores favoritos son el 4 Que es uno... que es este azul El 9 Que viene con colores así de noche de brujas Negro y naranja Y por ahí entonces también está su... el púrpura Algo simple Ahí se ve un poco más sexy pero... Mmm... no tanto Pero en términos así de que que también es el traje Es de que el... algo... Está de que tocando ambos puntos En que es de que bastante genial Y en términos de que la sensualidad Está de que ahí tocando una pequeña raya Pero logra encontrar de que un excelente balance Y de verdad este... Compitiendo de que contra su traje de combate Que es de que... Mi... el traje... Uno de mis trajes preferidos de ella Pero salvo por... Los lentes aquí de Misión Nocturna que lleva Este de aquí prefiero verlo más en acción Así que... Por eso... Digo que es el mejor traje que ella tiene También está su traje de brujas así Si lo quieres con la piel verde Me gustaría que hubiese uno que le diera el sombrero O el vestido en blanco Tan solo para ver la diferencia Porque el color base de todos estos es negro Y verde oscuro también Pero bueno Así que... Ahí la tienen Y vamos a verla en acción Sack... Oh... ¿Este es el clásico? O... No, no es el clásico Porque el clásico tiene... Tiene la pupila en el ojo Ni idea de cuál puede ser este ¿Este es su traje de combate tal vez? O el traje de historia Pues creo que... Este es su traje de combate Porque el de historia es el que tiene entonces... No sé... Las mazorcas aquí con el collar Bienvenido a mi dojo Presentando a los tres reyes El caballo de madera El gato y el dragón Alright, esto va a ser un problema Bien hecho ¿Qué pasa? Ya nada Vamos A la hora Ocupado ¿Qué necessita? ¿Qué ha pasado? Ok Chon también Ok Vamos Bien ¿Eso lo mata? Oh my god, se lo mata Bueno Vivo ejemplo de cómo puede jugar sin tener que ver la pantalla Tara Yeah, perdón por eso Pero Tenía que atender esa llamada Pensé que era algo importante Y lo es Así que Perdón, Zagat Oh my god Now fall No chance No chance Ouch Bien Ahora una vez con gusto de que juego mejor cuando estoy viendo la pantalla Nice 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 Bien Perfecto Lastimosamente Zagana entra en uno de esos rangos de disque personajes que no tiene mucho que hacer Y tiendes a entender de que se trata su gameplay Eso es castigo a muerte Y no fue por la muerte Nice Nice Oh my god ¡Tiger! 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 ¡Bien! ¡No! ¡No! La pelea no es ni que tanto así que quien puede sacar la mayor cantidad de golpes al mismo tiempo sino que ambos personajes tienen buenas habilidades defensivas porque si Zagate logras unida bien entonces ahí él obtiene la ventaja pero si estás encima de él y él no tiene barra entonces puedes sacarle algo de ventaja Mi desventaja aquí es que yo tengo poca vida y no tengo un wake up así invencible así que si él está encima mío en wake up entonces yo voy a estar en problema Y eso ocurre Ouch Dammit Ah no quería hacer eso quería ser el hero Quую cero Yeeesss No quería gastar critica la здigh bro No quería gastar critica la 뉴스 bro A Tap fest Tuvimos que hacer sacrificio Bien 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 Au 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 Oh, gracias Gracias Uh Si Eta Ben No necesito estar distraído para poder jugar Simplemente tengo que confundir a mi oponente lo suficiente Y así puedo hacer algo Dalsim Bro Supuestamente yo debería tener la ventaja Pero falta ver si este Dalsim sabe Porque si sabe de lo que soy capaz Entonces yo voy a tener Voy a estar en problemas Y esto va a ser bastante tedioso Ah nice Ahora ponen los tags de tu dojo En la parte de abajo Infinity IMT Recientemente noté y dije que Que el dojo donde estoy Y el de Alex Valle Esta rankeado como el numero 7 Lastimosamente el de Vespera Kate es el numero 1 Porque tiene principalmente el bot Seguir Diffusion Alright, vamos a ver Oh 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 Ok, de alguna manera se pegó Oh Con el lag que hay el tipo no tiene Una debida ventaja Oh Y te pegó el cubito Oh 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 que se jodan ese slime ¿Dónde? Nada de eso ¡Bien! El lag ha sido tu destrucción, Ace Infinity No te preocupes, tenemos una poción aquí mismo Para curar todas tus heridas, causadas por los golpes que te acabo de dar Simplemente deja de hacer el slide Esa cosa es rapidísima y lo deja supuestamente seguro a él, pero... Creo que como lo pude agarrar, no tiene muchas chances Agarra eso No digo que estás haciendo esa basura Jógete Jógete Que se joda esa basura Oh my god, eso funciona No ¡Fuck that! No Buenas esa basura, Demet ¡Ah! Me atrape Sé que quieres hacer esa... Oh, toca el hielo, vamos, toca el hielo Toca el hielo Bien, te atrapé Freaking pulga, deja de moverte Y deja de huir Vale Esa cosa es más rápida que mi... What? Oh, por favor Ok, no hay idea de cómo me atrapó Oh, fuck up Fuck that Para Para Fucking sabandija ahí afuera No Dammit Me estás desesperando No Final round Fight Oh, oh, oh Oh, oh 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 Bien, la otra pues Me empaque Quiero que me toque Te congelas Y el cobre es tan rápido que con si yo presiono probablemente no me dejo atraparlo Ok 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 todo lo pegó bien bien, no importa lo que sea, que se muera cuya, no me importa el slogan bien, atrapado bueno ah, donde fue tu bola de fuego, ah, donde fue tu bola de fuego, ah, fuck you bien vamos vamos yes fuck you Dalsim fuck you te voy a hacer una maldición para que no vuelvas a aparecer en mi timeline como en mi oponente alguna otra vez pero lárgate de aquí que eres random as fuck oh my god screw you no ya boom ¡Gracias!